La víctima, también conocida como la Negrita, permaneció privada y legalmente de su libertad en el Centro Conmucional de San Justo, al menos durante el mes de noviembre del 77, conforme surge el testimonio abrigado por Adriana Cristina Martín. En ese sentido, la declaración abrata a focas 1419-21, Adriana recordó que luego de una de las sesiones de tortura que sufrió, previo a la cual se encontró con varios compañeros, estando todos desabicados esperando la tortura, la vio a Sonia, y realizada la sesión de tortura, fue abogada en la celda junto a Sonia. Así mismo existe, respecto a la víctima, el edad Juan Adel 3935, y la víctima permanece desaparecida. A don de valla nos iremos a buscar Morre, olé, olé, olé Morre, olé, morre, olé Toma-los nace, ¿qué va a pasar? A don de valla nos iremos a buscar Olé, 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 como hay otra, si te va a pasar, a donde vayamos, iremos a buscar. La FU es tu peronita, somos los herederos de Perón y de Vita, a pesar de la bomba, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! 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 ¡Por sus hijos! Así que bueno, háganlo más compañeros, un fuerte aplauso por favor. Gracias compañeros, es un montón lo que hacen por nosotros, gracias por acompañarnos, sentíamos la fuerza de ustedes, y cada vez que estaríamos ahí en ese bastón, bueno, recibíamos todo el cariño también. Sí, por mi papá, Germán, por mi hermana Sonia, por los 30.000, por mi mamá, perdón, mi mamá, que hubiese querido estar acá, que luchó tantos años, y bueno, falleció sin recibir justicia, por ella también. Acá al lado mío está mi hermana, que no pudo conocer a Sonia, porque mi mamá estaba embarazada cuando Sonia desapareció. No tiene recuerdos de mi papá, porque tenía 20 días cuando se llevaron a mi papá. Estoy acompañada de mis hijos, de mis sobrinos, de mi esposo, de amigos. Fue duro estar, escuchar a cada uno, el nombre de cada uno de los genocidas, escuchar los horrores que cometieron, las atrocidades que cometieron con nuestros familiares, con los compañeros. Había que ser muy fuertes para estar, pero bueno, es la fuerza que nos dan ustedes, la fuerza que nos dan nuestros familiares que ya no están. Estamos por su lucha, estamos porque ellos se lo merecen, porque nosotros nos lo merecemos, porque ellos soñaban como una patria mejor, esa que pudimos tener durante algún tiempo y ahora poco a poco se fue perdiendo, pero por ellos tenemos que recuperarla, por ellos tenemos que seguir pensando en que estos juicios se tienen que seguir dando, en que quede claro que fue genocidio y que nosotros los familiares vamos a seguir exigiendo memoria, verdad, justicia, cárcel común, visión efectiva para todos ellos. No sé qué más decir, realmente estoy muy emocionada, muy conmocionada y les agradezco a todos por acompañarnos en este momento. Muchas gracias. Sin la fuerza de ustedes sería imposible que nosotros hayamos llegado a este momento, porque nos han ido acompañando y empujando. Este es un cargo que empezó a rodar hace mucho tiempo y no podemos dejar de mencionar que estos juicios han sido posibles gracias a la derogación de las leyes de la vergüenza, gracias a Néstor y gracias a Cristina. Y al esfuerzo que han hecho las madres, las abuelas, los hijos, todos los organismos de derechos humanos. Hoy es un día muy importante para nosotros, los creyentes de Ligada de San Justo, porque hoy nosotros empezamos a dar luz a tanta oscuridad y tanta aberración y torturas, tormentos, desnaciones, todo lo que ocurrió en esos centros clandestinos de detención. Es la responsabilidad nuestra de que se haga justicia por todos nuestros compañeros, por los que quedaron en el camino. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer y vamos a seguir adelante, porque queremos que se termine la impunidad y que queremos que esta Argentina no haya, que nos siga sueltos en las calles. En este caso en particular, como creyente, tengo la obligación, la responsabilidad y el compromiso político, porque mis compañeros eran políticos, militaban por un país mejor, tenían ideales, tenían sueños, tenían proyectos, tenían proyectos de vida, que fueron obsturados por una dictadura genocida. Tengo la obligación y el compromiso de declarar por nueve desaparecidos. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer con toda mi fuerza y con toda la energía. Estoy puesta a mi cabeza en este juicio. Desde hace años que vengo esperando este momento. Gracias.